Damos un dato ahí por interno Nuestro querido Adolfo estaba jugando peleas contra el gato en Ultra Street Fighter Así que no pierdan el test por los chiquillos Empezamos con la pelea Gaval vs Cyrax Cyrax Shaman Gaval Diox Vamos a ver como le va en este segundo encuentro que se enfrenta en este mismo torneo Recordamos que Shaman envió a Luzer a Diox Así es Ahí no cayó, no cayó en su juego del agarre Vamos a ver si Dios puede reivindicarse ahora Oh, se salvó de la bombita Ah no, soy de loco No soy, no se saca ese agarre Oh Dios, nada que hacer Cyrax tiene pavor Dios mirando el pad, echando la culpa al pad El brillo en sus ojos dice que su confianza está en duda Porque le tocan un duelo difícil, ¿cachai? Volver a pelear con el mismo que te tiró a Luzer yo creo que siempre es difícil No, hermano, es una presión En lo personal, ¿cachai? A mi me ha pasado Que me han bajado Luzer Y puta que quedaba picado para la otra y en la ultima siempre estaba como a punto de ganarle Pero me ganaron y vanlo, güey, sí, es una buena, neta No le va a ser Cyrax dominando Tiene, 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 va a ser rees No, y me tiene para breakear Esto ya podríamos decir que podría ser No, no hay que estar Se tiró, se tiró un pedo, ¿verdad? Si, no, y tropeó Listo No la vio 1-0 entonces Chaman Dios, se ven aprietos Listo Me los paseo, ¿vien ese bea? Me riza el que le da el nick Bueno, bueno, jajaja Me los paseo Saludos a Me los paseo No, ese cabal Ese cabal le falta todo un poco de Depresión, pero no hay Como en realidad Cyrax adivinando todos los Framestrap de cabal Y al preferir asociarla Poniendo las trampitas Poniendo las trampitas No, ya no hay que estar Dios, está para la casa No, 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 no No, 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 no No lo dejas salir de la esquina ¿Qué hace esta barra? ¿Qué hace la Maya? Eh, te baja la Te baja la barra debajo Uy, la chupa No, eh Te la chupas Te chupas la barra Te chupas la barra Nooo, ahí puede ser Ahí puede ser Si es que no bloquea Eh, eh, eh Ya, ahí quedo ¿Sabéis lo que pasa? Que Chaman tiene igual Allá en Argentina Tiene unos cabal muy rígidos De hecho, los torneos cuando Primero año pasó Lían dos cabal hermano Oh, pero... Mira, mira, mira Oh, nada que hacer Se fue Se fue Por la casa Entonces Chaman Se mantiene en juego todavía ¿Ron? No, Ronnie Chile Ah, Ronnie Que no confundan a Ronnie con Ron Que no es lo mismo No es lo mismo